Yo puntualizo. Primero, desde los primeros momentos que fuimos informados, tomamos acciones, enviamos nuestras condolencias a la familia, a los amigos, al pueblo, al gobierno estadounidense, hay constancia de ello. Segundo, le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al secretario de Seguridad Pública, para que se trasladaran al lugar de los hechos. Esto lo hicieron, fueron de los primeros en llegar como autoridades de nuestro país. Tercero, de instrucciones para crear un equipo especial de investigación y esclarecer los hechos para castigar a los responsables, esto en coordinación con las fiscalías de los estados, en particular la Fiscalía de Sonora y la Fiscalía General de la República. Estamos trabajando en conocer lo que sucedió y en hacer justicia.